¿Dónde vas María? ¿Dónde vas María? Solita y a pie, no voy buscando al niño, ¿dónde lo hallaré? ¿Dónde vas María? ¿Dónde vas María? Solita y a pie, voy buscando al niño, ¿dónde lo hallaré? Voy buscando al niño, donde lo hallaré Donde lo hallaré Jesús, 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 Jesús ¿Dónde vas María? ¿Dónde vas María? Solitaré a pie Voy buscando al niño, donde lo hallaré Voy buscando al niño, donde lo hallaré Aunque solo niño, aunque solo niño Tu palabra es dulce manantilas y amor y de fe Donde vas María, donde vas María Solitaré a pie Voy buscando al niño, donde lo hallaré Voy buscando al niño, donde lo hallaré Voy buscando al niño, donde lo hallaré ¡Ven, vamos tú! ¡Ven, vamos tú! ¡Ven, nos encorodamos! ¡Ven, nos encorodamos! ¡Ven, nos encorodamos! ¡Ven, nos encorodamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!